¿Desde cuándo conoce parte de la Corporación del Camino de Nazarote? ¿Como consejero o como presidente? Desde el año 1991. Desde 1990. ¿Y puede explicar si lo recuerda todas las áreas que ha podido desempeñar, si tomaba parte del grupo de gobierno o no, y hasta llegar a la presidencia o no? Sí, claro. El año 2021 fui consejero de Juventud y Deporte, fue un año, tres años en la oposición. En la legislatura 2003-2004 fui consejero de los Centros de Aguas Turísticas, varias entradas y seguidas porque hubo cambios de gobierno. Y en el último tramo, en los últimos seis meses asumí también la promoción turística, es decir, se modificó la Consejería de Turismo, Centros Turísticos y Turismo. En la siguiente legislatura 2007-2011 estuve en la oposición, hasta octubre del año 99 en la presidencia de la Comunicación Turística. Por asumirlo mucho. Cuando usted entró como presidente, cuando se decía presidente, cuando acceda al cargo, ¿usted recuerda si existía algún procedimiento interno de supervisión de informes periciales requeridos por los culpados antes de remitir a la presidencia de la Comunicación Turística? ¿Perdón? 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 Si no lo sé. Si cuando usted accede a la presidencia de la Comunicación Turística, si recuerda, se había instalado algún sistema de supervisión de análisis de informes periciales solicitores policiales requeridos a técnicos de la corporación antes de repetir los ajustes de la Comunicación Turística, lo que nos había requerido. No, cuando esto no puedo recordar no sabía. No, antes para la presidencia. Ahora, no sé si sigue siendo presidente. No lo sabe. No lo sabe, ¿se sigue siendo presidente? Pues yo no sé si es presidente, pero no. Se me acabo de explicar que desde el año 2009 y el 2015 instauró usted algún sistema de supervisión de los juzgales que los juzgados requerían los créditos ya sean técnicos o políticos del camino y ciudad antes de enviar esos juzgados. ¿Tiene por costumbre comentar, leer, oferir análisis o consejo aunque no existiera ese procedimiento interno para analizar los informes judiciales que regaban los juzgados de técnicos de la corporación? No, yo no puedo tener por costumbre lo que es excepcional. Prácticamente en los siete años que he ido a la presidencia creo que es la primera vez que remito, sea lo que se está refiriendo usted, informes judiciales. No puedo tener por costumbre lo que es absolutamente atípico. Si se está refiriendo usted a que cuando remito el informe doy traslado de que no es el parcial que se reflejan los informes judiciales respecto de los detrados de la corporación, del resto de juristas de la corporación, lo hice en la creencia de que podía confundir al juzgado remitiendo un posicionamiento jurídico al respecto de unas cuestiones que no compartía el resto del detrado de la administración. Fue lo único que hice. De manera excepcional, porque es excepcional que no remita informes judiciales. Por eso lo pregunto. Es habitual que antes de percatarse de esa circunstancia los lea. Es decir, cuando el juzgado pide informes judiciales a técnicos de la corporación de mediante, de cualquier área, es normal que antes los lea para saber si puede o no confundir al juzgado de los juzgados. Ya le digo que no es habitual que remita informes judiciales al juzgado. ¿Se puede decir que el tomo 1, el folio 414, es un oficio de remisión firmado por usted el 14 de enero del 2013? ¿Tengo un papel de aquí? ¿Me acabo de referir a él? No. Sí, sí, me he referido. Yo me he querido referir a él, si usted no me ha entendido. Porque ahí ha salido por uno a la pregunta y me ha referido a que cuando remita el informe judicial o a juzgado, advierto de que no es el parecer de los servicios firmes de la corporación. No, 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 no. ¿Es el informe judicial o a los eventos oportunos? Sí, aquí se firma el título de remisión, pero había algo de texto donde relato lo que estoy verbalizando. No aparece aquí, pero... Claro, porque a lo mejor ese es el informe, no es el escrito, sino el saludo. Que yo se lo he enseñado. Ah, sí, sí, esa me firma. Este es, a lo que se firma, ¿verdad? Aquí hay algún comentario, aparte de apuntar el informe de nico solicitado a los eventos oportunos. ¿Eso es así? ¿Puede usted leer el documento? Sí, no, claro, usted también lo puede leer, ¿no? Aquí no se hace nada. ¿Usted es testigo o se le ha sabido? Sí. ¿Se tiene la manera de preguntar si a la pregunta de la declaración de nico? Entonces, ¿puede usted leer ese documento? ¿Tengo que leer? No, sé corto, sí. No, muy bien. En respuesta a la solicitud de juzgada de una distancia, número 5 recibe la evidencia previa a número 0001089-2009, ajuste el documento de un informe técnico solicitado a los efectos oportunos. ¿Lo dijo usted? Sí. ¿Puede mirar el del folio 848 en el tomo 3? 848 en el tomo 4 recibe la evidencia previa, número 1089-2009. Ajuntos de la reunión de los informes técnicos y juzgicos solicitados. ¿De qué no está? ¿Perdón? ¿De qué no está? Mayo del 2013. ¿Lo respondió? ¿Qué día? 28 de mayo. ¿Y lo dijo usted? Sí. ¿Y había algún comentario aparte de eso? ¿Sabes usted que no? ¿Fue el 1475 del tomo 4, por favor? El 1475 del tomo 4. Gracias. Gracias. ¿Y usted que se lo vea? Pues sí, me va a ver. Pues es idéntico a los anteriores, solo que en las vigencias son las 189 barra 2009. Esa es la misma que hay. Pues no recuerdo si lo apelé la antigüedad. ¿Puede decir la fecha y si lo dijo usted? Es 9 de agosto de 2013, el último mayor como usted lo sabe. En su prescasio que yo le he enseñado... 9 de agosto de 2013. ¿Y en su prescasio usted sabía qué informes estaba mandando a un juzgado? Sí. ¿Se había contemplado? Pues no lo recuerdo. No sé exactamente. He leído las primeras páginas de lo que usted va a ver y perdido que leía, pero no sé exactamente a qué peritaje se está refiriendo a cada una de las páginas. No lo sé. Le voy a enseñar ahora el oficio de emisión que quiere enviar. ¿Cómo crece? Que quiere enviar. Desde el folio 4360. 4.360. 4.360. Ese se lo pide revisar, que usted se refería al principio. Efectivamente. Que tiene más texto. Efectivamente. ¿Puede decir la fecha? Noviembre del 2014. ¿Puede decir el día? Noviembre del 2014. ¿Puede decir el día? Noviembre del 2014. Noviembre del 2014. ¿Puede decir la fecha? ¿Por qué no se han logrado? Noviembre del 2015. ¿Por qué no hay expedientes en este informe? Porque todos son del mismo expediente, ¿sabes? Todos son del mismo expediente, ¿sabes? Entonces la pregunta es ¿por qué en concreto, en este último informe técnico jurídico, por qué se supervisa? ¿Por qué no consulta? ¿Por qué no hay ninguna razón para consultar? ¿Y por qué no consultó las anteriores? ¿Por qué no hay ninguna razón para consultar? ¿Después de este informe usted pidió a algún técnico de su corporación que emitiera informes sobre el mismo objeto, aunque no para los pobladores? ¿Puede recordar a quién? Pues al pueblo Díaz. Quiero recordar que al pueblo Díaz al menos. Quiero recordar que al pueblo Díaz al menos del plan insular, a dos juristas del plan insular, más, además de la que se le había solicitado el informe. ¿Recordamos lo que usted? El pueblo Díaz, en la que yo no lo recuerdo, de la otra persona, Delia, quiero recordar qué se llama, que ya no estaba en la institución. Los otros dos juristas de la institución, porque había solo tres, había solo tres juristas en ese momento en el plan insular. Este informe lo hizo una de ellas y yo te di informe a los otros dos que había, a la otra día, a los juristas del plan insular. En este oficio de revisión usted habla del director insular de Política Arca Territorial. ¿Quién es? ¿Quién era? En el 2015, ¿14? En el 2015, ¿14? Quiero recordar que Miguel Ángel. ¿Miguel Ángel qué? Quería recordar. ¿El actual director? ¿El actual director? No recordaba su vídeo. ¿Miguel Ángel Santana? ¿También le pidió informe a él? Sí, yo creo que sí. ¿Ya que son incómodos? ¿Uno más? A todos entonces, porque estábamos en plan insular, como dije antes, porque todos ellos son un poquito de garantía de plan insular y otros un director de insular de la ordenación de territorio. ¿Puedo ver un poco de habla? Sí, sí, yo. ¿Ya? 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 ¿Se le puede decidir del tomo 15 el folio 5251? Y al gobierno de Canarias, creo que también lo que yo informo, ahora que lo recuerdo. También a los servicios jurídicos del gobierno de Canarias de ordenación del territorio. También pedí traslado del informe para una abogación. Ya cuesta hacer la verdad a todos en esta área de la mano. En todos los casos, por cierto, no coincidente con el perito en cuestión. ¿Cuál es el perito en cuestión? ¿Cuál es el perito en cuestión? ¿Cuál es el perito en cuestión? Yo hablábamos con el por chiquita del plan insular. Después usted me ha recordado. También se lo haría dirigido deal y vicio insular. Y ahora he recordado que también pedimos algo el perito en bastante con respecto y que en todos los casos los informes eran, digamos, no coincidentes en algunas de sus conclusiones con el... ¿Con cuál? ¿Con el primero? ¿Con el que le pidieron al juzgado? Claro, con aquel sobre el que los pedía informe. ¿Qué es lo que se me va a preguntar? ¿En el todo dice? ¿En el escenario 5251? ¿En el todo dice? ¿Sí? Bueno, ese es un informe y ese es un documento suyo. La verdad, puede diferir mucho de la pericia. Esa es una petición que hace usted al segundo día, ¿correcto? Correcto. Según ese documento usted le pidiera ya un informe sobre el informe de Giovanna Macías y de Gustavo Alvaro, porque se refiere al informe... Ah, por la turista, al informe de Giovanna Macías. Sí, luego lo acabo de decir. Y el informe siguiente, el primero era del 15 de enero del 2015, pero el siguiente, el 5252, el 27 de enero del 2015, ¿lo firma usted también? Sí, correcto. En ambos casos, para saber las reflexiones que pudiera tener sobre los actos, las decisiones que se vienen informando sobre la oficina del plan insular, rey de superación y el plan vigor, entre otras cosas, porque el informe llegaba a sugerir la no aplicación de un plan especial, y mi servicio jurídico me iba a advertir que mientras no estuviese tumbado por los tribunales, tenía plena vigencia y no procedía a su no aplicación. Por eso, que en el propio informe, además, relato el objeto, el mismo, las consecuencias que pudiera tener sobre los actos mentativos que se dictan en esta institución, a la viva de un plan especial de la geria que en el informe pericial decía no procedía a su aplicación. La pregunta es, con respecto a estos dos últimos documentos que ha visto, ¿por qué tenía en el informe una copia de la geria de un procedimiento judicial? ¿Por qué lo tenía en el cabello? ¿Y por qué lo manejaba así? ¿Por qué se le pasa para la suprimisión a los documentos? No, no. A ver, ¿por qué tenía una copia en el cabello que iba pasando con los peritos técnicos o administraciones que creían por conveniente? Si era un procedimiento judicializado. ¿Y no me pericia judicial? ¿Qué responde? ¿Por qué lo tenía en el informe en el cabello? Es porque el mamá lo emana de un área de el cabello y se le pasa a mí a la presidencia para su remisión a los juzgados. Y no, yo ni soy experto, ni soy juez, ni soy jurista. Entiendo que en ese informe se aducen argumentos jurídicos que me hacen dudar de los actos anteriores que adopta la corporación a la ruta de un plan especial que dice que no se debe aplicar. Y como eso me preocupa, pido informe a los otros dos letrados, al plan insular del plan insular de la nación y al gobierno de Canarias. Y lo que usted acaba de hacer de leer es una solicitud del informe a los pueblos y una reiteración de la misma solicitud. ¿A quién creía usted que representaba a Johanna Macías cuando emitió su informe policial al Javito? ¿O era un jurista del plan insular que representaba a Johanna Macías? ¿Usted consideró que era la opinión del Javito de Lanzarote cuando se emitió ese informe técnico o jurídico? Yo consideré lo que es y es que esa persona es un jurista del plan insular y con eso me preocupó y se lo dice. ¿Podéis explicar, si lo sabe, cómo se asignan los expedientes dentro de la oficina del plan insular? Si se le asignan a un perito o a otro cuando se piden ya no solamente por los jurados sino cuando vieron que una solicitud en el camino? No, no lo sé. ¿Usted sabe si hay un criterio de mayor antigüedad o mayor valía personal profesional para asignárselo? Te repito que no lo sé. ¿Usted sabe si Joana Macías, es decir, la técnica que informó que habitó todos los expedientes jurídicos relacionados con la problema de los tratos desde el primer día? No, no lo sé. ¿En la dirección territorial? Todos. No lo sé. ¿Y si sabe por qué? No lo sé lo primero, por ende no puedo saber lo segundo. ¿Entonces no sabe si Joana Macías o por qué informó o relaciona los tratos antes de que el formado no lo he pedido de nada? No lo sé. Lo repito porque se va a ver que no. Señoría, por último, se le puede recibir el folio 5123 de todo caso. 5123, sí. es una fotografía de la inauguración de la Bona Estrada en el sector de mayo de 2008. ¿Usted sí le reconoce como la tercera persona que está mirando desde la izquierda delante de una edificación que pone tierra? La foto está borrosa, pero si no estoy en esa foto pude estar en otras muchas porque estuve en ese acto de inauguración como tanto en otros cargos del público. No veo que en trascendencia porque tenía una foto que aparece en muchas. Bueno, pero yo, bueno, me pregunto si existió o no si existió. Sí existía, sí existía, pero no me identifico aquí porque está. Pero saben que existió, por eso, si ya la inauguración de la Bona Estrada fue un enseñar la foto que tuvo todo el tiempo. ¿Le enseñaron la foto a hacer eso? Sí, a todos los que estábamos ahí. A todos los que estaban ahí. ¿Y el vino que le gustaba que era de la pedera? Supongo, si no me lo enseñaban. Estaba muy rico por eso. ¿Le enseñaron cómo se producía en mí o en el semestre mayor de los videos? No, no sé si puedo. Si me enseñaron cómo se producía y me invitaron a esa inauguración como a tantas otras a las que asisto y me enseñan las instalaciones gustosamente a la veo. No entiendo el sentido de la veo. Buenas tardes, doña Inma. No recuerdo detalles. 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 de la inauguración del Colegio Turístico de Trato. Pues no he cumplido en Turístico de Trato. No recuerdo si estaba usted en el restaurante o en la plaza o en la tienda. No recuerdo detalles. como usuales lo que hemos presentado el cabello como usuales a conciertos, a mercadillos, a cines, en la navegada. ¿Es muy distrital? Pues supongo que sí. Tampoco recuerdo con precisión lo que hago todos los días de mi vida, pero creo recordar que sonidos líquidos que he tirado de música. No recuerdo detalles. No recuerdo. Tampoco lo podría saludar, pero es muy probable. ¿Ha salido líquidos en cierta sensualidad en la revolución turística? No, en todas, en distintas bodegas, en distintas bodegas de las heridas que no recuerdo lo buscamos en eso. No entiendo qué pasan ciencia puede tener esto. Estoy aquí para responder a lo que resuelve. No recuerdo... Pregunto así, no simplemente nos contestó si la sabe y si no, bueno, así. Muchas gracias. ¿Y usted? ¿Neceso? Sí. No sé, no sé, no soy policía local, especialista en cálculo de personas que no trabajan, no sé, hay mucha gente. Bien, mire, ¿es usted presidente para trabajar en espacios neutrales del camino de la Universidad de México? Pues sí, creo que soy presidente es algo por delegaciones, cuando hablo de casi todos los organismos, porque el camino es una estructura muy presidencial y este también lo es, pero recordar que sí. ¿Costa usted por lo menos como presidente del camino de espacios naturales de Canarias? ¿De espacios naturales de Canarias? Perdón, ¿de espacios naturales del camino de la Universidad de México? Sí, creo que por ley son todos los presidentes, el camino de la Universidad de México. ¿Costa usted en el año, por lo menos en la página web del Caribe, en el año 2011, 2012, 2013? ¿Podría tratar, sí, lo puedo, si mientras usted ha sido presidente del patrón de espacios naturales de Canarias de Canarias de Canarias de Canarias, ¿han tomado alguna medida para autorizar las actividades que se desarrollaban en el objetivo de Canarias? No lo recuerdo, ni positivo ni negativo, no, no lo recuerdo. ¿Y recuerda ayer si si en mi casa ha sido presidente del camino de irlandarte, o de mi responsabilidad, la Consejería de Medio Ambiente, Política Territorial, ¿han tomado alguna medida para y cierre en la causa de la inspección o la comprobación de las adoraciones, construcciones o privadas que se desarrollaban en un pleno turístico, estábado? No, tampoco lo recuerdo. Muy bien. En el año 2013, diciembre de 2013, se hizo auto por el cual se adornaba el día condenado en el cierre del conflicto turístico de Cali. Recuerdo exactamente que un momento es un proceso de declaración y salió de la declaración para ser creador de su visita. ¿Recuerda usted? ¿Se ha olvidado? No, 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 no. ¿A la vista del cierre de la medida cautelar del cierre del complejo turístico de Estrasmo? ¿Los ofensicos no se han salido de la vista para asistir a la boda de una de sus hijas? ¿Recuerda usted a le asistir a la boda de una de sus hijas con los ofensicos? Sí, sí, asistir a la boda de Daniel y de Noelia, con mucho gusto de hablar. Mira, ¿no hay más preguntas? ¿Invitado por ahí a Caleo? Por si, por si sea de base. No, 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 no es un reproche a la novia, pero estoy invitado por Daniel Calero, el novio. ¿Invitado por la otra? ¿La otra parte? ¿Es el tiempo? ¿Señor Lletrado? ¿Quieres hacer una pregunta? No hay preguntas, señor. Muchas gracias. ¿Señor Lletrado? ¿Señor Lletrado? ¿Señor Lletrado? No hay preguntas. ¿Ninguna pregunta? ¿Señor Lletrado? ¿Ninguna pregunta? No hay preguntas. ¿Por último, señor Lletrado? Sí, con la venía, con la venía, chaleísimo presidente. Mire, que según nombra en las actuaciones del juzgado oficia a los técnicos de la oficina del clave, el clave, ¿usted recibió alguna designación como perito del año de la... ¿Yo designación como merito? Sí, el juzgado se le comunicó al juzgado en algún momento que doña Leónana le ha sido asesorado al juzgado o recibió un oficio el camino procedente del juzgado en el que se requería un informe a los técnicos del camino. Bueno, recuerdo que yo recibo miles de documentos todos los días y remito otros miles. Vino ahora al forio 749 de las actuaciones, la providencia en virtud de la cual se recaba el oficio al técnico y lo único que viene es oficiese a los técnicos del camino. Lo digo porque si es así, si usted recibe un oficio de otra institución, en este caso un órgano judicial como presidente del camino, usted es el que le ha devuelto al juzgado los informes. Lo devuelve usted porque usted es quien recibe el requerimiento del juzgado. ¿Se recuerda si el oficio se dirigió a su nombre como presidente del camino? No lo recuerdo, de verdad no recuerdo como presidente del camino, que a mí me llegó, sí, desde luego. ¿Había algún técnico más que doña Leónana? Le ha dicho que existían tres, juristas, hermanos. Bien, no tengo más preguntas, pero gracias. ¿Puedo hacer alguna aclaración acerca de...? Si se me va a hacer la pregunta que se le ha visto, sí, o de un extraño que usted ha olvidado, ¿puedo poder precisar, añadir cosas en parte de las preguntas? No, esto es un extraño de la aclaración del cuadro que usted le ha, pero si quiero hacerle una precisión a las preguntas que se le han hecho en relación con las preguntas, puede ser... No, no, ciertamente aquí no se me ha preguntado por la no asistencia jurídica del Ayuntamiento de Yaiza, que he leído en los medios de comunicación y que no se corresponde con la verdad, pero... Es cierto que todavía aquí no se me ha preguntado por eso, por lo tanto, si tiene que ser razón con la verdad de la pregunta, pues me ahorro la aclaración, pero no es verdad que la verdad está según la asistencia, distinto que no lo era, ni en el momento, ni en los términos de la mujer de Yaiza o 10 deseado, pero sí que respondimos. Bueno, pues un gusto dedicarse, y un saludo a marcarse como usted le quiere. Muchas gracias. Podemos llegar para el tiempo. Gracias. Gracias.